¿A dónde vamos, mi rey? Oigan, hoy como ya lo mencioné hace rato, este reportaje, mi inspiración fue el equipo de producción de Venga la Alegría en especial, la señorita Arely Morten. Y por ello, un día que la vi ahí echarse su jetita en plena oficina, yo dije, ¿qué hacemos en el trabajo cuando no estamos trabajando, muchachos? No, pero fue el suorario de comida. Ah, bueno, ¿qué haces? A ver, yo lo digo en el reportaje, ustedes digan. ¿Yo? Yo voy a mandar mensajitos. ¿Eh? ¿Me mandan mensajitos? Sí, mando mensajitos, estoy comiendo loquidísimo, desayulando, ¿qué más? ¿Qué más? Chismear con toda la gente de producción, criticar al jefe. ¡Ah! ¡Eso es el comercio! No, no, ese es el tuyo, papá, ese es el tío de la gente. Ya después ya hablan mal. Yo no, eh, yo no, pero sí he escuchado a Fernando decir cada cosa del productor que vengo. Sí, ¿verdad? Es el properio. Pero bueno, muchachos, mejor para ya no meternos en problemas, vamos a ver el reportaje. A ver. ¿Pero qué tal lo quiso el otro? A todos nos encanta hacernos los muy chambiadores y que siempre estamos agotados, pero siendo honestos, ¿qué es lo que hacemos en el trabajo cuando no estamos trabajando? Aquí lo presentamos. Yo duermo. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo es la posición para dormirse sin que el jefe los cancha? Mira, estoy en el tocador porque trabajo en una estética así. Nada más. No, 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 no. ¿Tú estás en el tocador del jefe? Buenas. Aquí está la niña. Lizzy, ¿no? Hay varios tocadores, pero no te dan el culo. ¿Y se lo cuesta la chamaca? ¡Vaya, lomita! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no sabe, verdad? Facilito. Chocando a la gente a ver qué veo, no, así nada más viendo de arriba para más. Los días 15 y 30 hasta siente que le pagaron poco por no hacer nada. ¿A poco? Sí. Me saco la barra y digo, ay, el miestro no lo gané yo. Pero de cachepaca. ¿Eh? ¡Mata joder! ¿Eh? ¡Mata joder! ¿Eh? ¡Mata joder! ¡Mata joder! ¡Mata joder! ¡Mata joder! Bueno, qué relajiento me salió usted, ¿eh? ¿Y qué le dice el tocador? ¿O sea, encima es el acosador de la oficina? No, solo no trabaja, sino que es el acosador. ¿He enfrentado cargos por eso? No, todavía. Se hace vicio, señor. Contróle ese... Acariciar y acariciar hacer amor y amor, ¿no? ¡Mata joder! ¡Mata joder! ¿Qué le hacía de dar usted? ¿Ya? Pues sí, por eso descansa uno, para el secreto, ¿no? Que cuando no está trabajando, de todas formas se cansa. ¡Claro! Ese es el chiste, ¿no, mi güero? Eso, de que suda, suda, como de la... Estoy estudiando. ¡Ay, ya, señora! ¿Dígame que hay nombre de... ¿Pero anatomía? ¿O qué? No, yo también te he dado. ¿Y qué estudiar? Este leyes. Bocas como usted debe. Como tú, que va matando a chapatea. ¡Ay, pero señora, tampoco me cusco, hombre! ¡No te cusco! La voy a demandar por difamación. ¡Mándame, bebé, mándame! A jugar en el celular. ¡Eso! Bendito sean los celulares y la tecnología del hombre blanco. Sí, claro que sí. ¿Cuál es su juego favorito? El Pac-Man. ¿Y ya cuesta, don Domingo? De maravilla. ¿Para campeonato? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? Descansa. De no hacer nada. ¡Eso! ¡Cómo agote el ocio, ¿verdad? Claro, claro. La gente debe pensar que es fácil, pero... A ver, mándale un mensaje a su jefe que ahorita le está bien. Ah, pues que descanse. Que no se canse tanto de no hacer nada también. ¡Claro! No, o sea, y es de escuela. ¡Claro! ¡Contrate! Ir a platicar con los demás. Ah, o sea, encima de que no trabajes, le quitas el tiempo a los compañeros. Ah, ok. Has de ser una pieza única en el trabajo, mija. Ah, pues claro, porque si bien no son nada. Yo pienso que me preocupes mientras están los cortes comerciales. Enséñale a Raúl. Ya estás hecho un renglóncito de corrido. Estoy bien orgulloso. Yo soy Mauricio Mancera y esto es Venga la Alegría. Muchachos, la primera...